Hola amigos que más como están? Bienvenidos una vez más a Full Six Pack, bueno su canal preferido, su canal de confianza Este es el canal donde todos transformamos nuestro cuerpo, donde todos ponemos el alma y el corazón para alcanzar nuestros resultados Vamos a hacer una rutina espectacular de cardio ups, ya sabes por favor suscríbete a nuestro canal Invita a todos tus amigos y a todos tus familiares a que nos sigan, a que hagan las rutinas contigo, a que hagan las rutinas con nosotros A que participen con el hashtag YoPuedoConFullBody Y por supuesto a que nos sigan en todas las redes sociales como arrobaFullBodyHD Y a mi persona, arrobaHeadHotWalker, los quiero mucho amigos por favor activen todas las notificaciones Para que no se pierdan ninguno pero ninguno de los videos porque entre más vean videos mejor van a poder transformar tu cuerpo Y ya sabes si estás aburrido de estar gordo, si estás aburrido de tener el cuerpo que no te gusta Si estás aburrido de no lucir lo mejor físicamente, que esperas para trabajar, que esperas para proyectos de gestión Y que esperas para dar todo lo mejor de nosotros En la rutina de hoy básicamente vamos a entrenar 6 ejercicios, vamos a hacer 4 series como siempre Las personas principiantes 2 series, las personas intermedias 3 series y las personas avanzadas 4 series Vamos a hacer saltos con cuerda, 50 saltos, yo lo voy a hacer con la cuerda bien pesada que tengo allá Vamos a hacer aburrido 6 repeticiones, vamos a hacer elevaciones de rodillas 30 repeticiones Después vamos a hacer aburrido otra vez 30 repeticiones, después vamos a hacer un ejercicio de cardio que se llama 1, 2, 3 Vamos a hacer 16 repeticiones y después vamos a hacer 15 crunches convencionales Todo eso lo vamos a hacer como ya les dije de 2 a 4 veces Vámonos a entrenar, vámonos ya Bueno señores y antes de empezar esta rutina les quería decir alguna cosa Yo voy a estar escuchando música, de todos modos yo les voy a poner música de fondo en el video Una música chévere que los active, sin embargo a mí me gusta hacer ejercicio escuchando reggaetón Entonces si ustedes quieren pónganse sus audífonos, no sé, hagan lo que sea, pongan otra música Bueno, como más digamos que les guste a ustedes, como lo prefieran y bueno como más se active Vámonos a entrenar ¡Vámonos a entrenar! 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 una cosita muy importante, si tú no tienes el upwheel y no puedes hacer este tipo de ejercicios te recomiendo que hagas 30 crunches o 30 encogimientos del ejercicio que tú prefieras encogimientos cualquiera, puede ser cruzados, puede ser a los glúteos, puede ser a los tobillos a lo que ustedes quieran no 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 Ya terminamos los primeros 6 ejercicios Ya los hicimos todos, la primera serie Esto lo vamos a hacer 4 series, recuerden 4 series las personas avanzadas 3 series las personas intermedias 1 serie las personas principiantes Otra cosa, si tú eres de esas personas como yo Que hacemos entrenamiento de pesa En el gimnasio constantemente Por lo menos yo estoy entrenando en el gimnasio 3 o 4 veces por semana Ustedes lo que van a hacer es que van a hacer 3 series E incluso pueden hacer 2 Para que obviamente no se vean tan cansados Con obviamente las 2 rutinas Los quiero amigos, los llevo en el corazón Vamos a la segunda serie ¡Suscríbete al canal! 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 manera y darlo todo para la persona está empezando a un rango de movimiento corto corto hay cortico y después iban con todo y 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 Ya saben señores, llevamos dos series Vamos a descansar un poquito y nos vamos por la última Porque yo también voy a tratar Voy a tratar 30 minutos Entonces el clima está bueno, está hermoso Caliente Son obviamente las 7 de la mañana Estábamos haciendo ejercicio a las 2 de la tarde pero Siempre el clima está nublado, siempre está feo Llueve mucho En esta época del año entonces Aprovecharemos ahora para tratar Descansemos, urratico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!